Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la distribución normal como el primer concepto que en cuanto a estadística inferencial o estadística en la que el concepto más importante es el de probabilidad y en el que se busca a partir de datos inferir sobre el comportamiento de toda la población, a partir de datos obtenidos, a partir de una muestra, poder hablar o inferir sobre toda la población, sobre el comportamiento de toda la población. Entonces, la distribución normal juega un concepto muy importante y lo he escogido de primero en esta secuencia didáctica, luego el de distribución uniforme y por último el de correlaciones de Pearson como los conceptos que permiten al estudiante introducirse a la ciencia de datos. Entonces, aquí está el vínculo penícolar dentro de esta propuesta didáctica de cartilla para la enseñanza de la ciencia de datos, para biólogos, ingenieros agropecuarios, licenciados en matemática, antropología y todas las carreras de derecho, administración, contadoría, que en este momento requieren de competencias y habilidades, desarrollo de competencias y habilidades en el manejo de datos para tomar decisiones en cada una de las disciplinas. Entonces, en este Open in Collab, al darle ahí, él te va a llevar al cuaderno, el que te va a permitir a través de archivo, en realidad esta plataforma es la de Google Collab o de Collaboratory, que está enlazada con el gatico o pulpo gatico o pulpo con cabeza de gatico de la red social G-Hub, entonces aquí es donde usted ve los dos íconos, uno de Google y otro de Microsoft, Google Collaboratory y la red social G-Hub de Microsoft y puede obtener el cuaderno del que le voy a hablar con todos los gráficos y todos los códigos y puede hacer experimentaciones haciéndole variaciones a estos códigos y poder ver en tiempo real, dándole play a cada una de las líneas de código, todo lo que puede practicar alrededor de cambiar los parámetros, alrededor de un histograma que muestra una distribución normal y bueno, y todo lo que en él se presenta. Entonces, nada más le das en archivo, le das descargar y puedes descargar tu archivo de extensión IPYNB, no .py, sino descargar el IPYNB que es el de cuaderno Jupyter Notebook o también guardar una copia en tu drive y así él te va a generar una copia que puedes editar de este cuaderno llamado normal.ipynb. Entonces así ya cerrando acá, seguimos en nuestra presentación y bueno, pues siempre habrá este video de apoyo para que el cuaderno, en la lectura del cuaderno, que la persona puede acceder a través de la red social G-Hub, pues tenga también un video que lo guíe en la lectura del cuaderno, pues en esa lectura interactiva y experimental del cuaderno alrededor de la distribución normal. Y bueno, entonces vamos a ver pues estadística inferencial para ciencia de datos e inteligencia artificial. Las poblaciones normales son las poblaciones más frecuentes en la naturaleza, es la más habitual en la naturaleza, identificada por Gauss, y esa distribución normal, pues nosotros la podemos traer importando una librería NumPy, queríamos importarla, y después llamar al módulo random, específicamente la función rand n, entonces de esta manera pues la traeremos así, después de importar a NumPy, le decimos a rand n que me genere una muestra de, en este caso, un millón de números aleatorios que distribuyan normal, y distribuir normal es como distribuir acampanado, distribuir acampanado, y esos datos, ese millón de datos, me los guarda en esta variable a, y bueno, pues podemos pedirle también que lo los muestre, entonces aquí, él en 36 milisegundos me ha generado esos mil, donde me muestra los tres primeros, de ese millón, y los tres últimos, y me deja puntos suspensivos para los demás, entonces él me muestra eso, me genera esos números, y para comprender que es una distribución normal, que quiere decir que distribuya normal, vemos entonces la forma gráfica, y vemos de que, si nosotros decimos con maplolid, con el módulo pipelot, y pseudónimo plt, pedimos la función his, para hacer histogramas, sobre la variable a, sobre esos millón de datos, y le decimos que el parámetro, que sea un gráfico de densidad, entonces para poder que las frecuencias sean frecuencias relativas, puedes cambiarlo a false, en el principio, por la densidad, a false, para que ya las frecuencias sean absolutas, cuantas barras quieres, cuantas bins, ah, bueno, pongámosle 100, puedes cambiarlo a 10, por ejemplo, para que vayas viendo como cambia, en eso buscamos con la, con la práctica interactiva, y con his type, pues bueno, queremos que sea un gráfico, como una función de paso, entonces que no tenga las barras verticales, las líneas verticales, y el color sea blue, puedes cambiarlo a rojo si quieres, a red, entonces aquí viene la práctica, de que el color del histograma, también se lo puedes cambiar, y el label, le pones un label a la distribución, pues, en este caso, rand, y bueno, corremos, y ahora, los, se demoró, y miren que con las 10 barras, nos genera una distribución normal, y decir normal, quiere decir, una forma acampanada, en este caso, que le pedimos solamente 10 barras, nos quedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras, donde la primera y la última, tiene una frecuencia muy baja, y está a frecuencia absoluta, mostrándonos de que, los más frecuentes, están en el centro, alrededor del 0, entonces, esta es una distribución normal, de media 0, y desviación estándar 1, queriendo decir, que, los datos, cuando distribuye normal, los datos mayoritarios, están alrededor de la media, de hecho, a una distancia de una desviación estándar, entre menos 2 y 2, a una distancia de una desviación estándar, alrededor de la media, ahí van a estar el 68% de los datos, y, en el, y, en el intervalo de menos 3 hasta 3, ahí van a estar el 97% de los datos, y entre menos 4, entre menos 3 y 3, van a estar, el, el, el 98, 99% de los datos, entonces, el que distribuya normal, es que distribuya campanada, puedes ponerle más, barras, le dices, bueno, le ponemos más barras, y así ves una forma campanada, mucho más perfecta, y, y para que no se vean, como, miren que la frecuencia está, diciendo de que es que, alrededor de, hay algunos datos que se, se están repitiendo, 40 mil veces, casi 40 mil veces, y son los que están más, más cerca a la media, que es cero, a la media cero, control V, control menos, para que nos muestre todo, alrededor de la media cero, entonces, pues, si le pones no, que quieres, que nos, que sea una, un gráfico de densidad, entonces, le pones true, el valor, el valor booleano true, para que si sea un gráfico de densidad, entonces, con true, indicas, de que si quieres un gráfico de densidad, y eso lo que cambia es, las frecuencias, diciendo que, el 40%, de los datos más frecuentes, están, alrededor de la media, o al menos, hay algunos que llegan, a un 40%, o sea, que desde la muestra, el 40%, son muy frecuentes, y mostrando que, los que estén más alejados, de la media, por ejemplo, A4, de la desviación estándar, casi, no se presentan, no, casi no se presentan, tienen una frecuencia relativa, muy baja, entonces, aquí el eje vertical, es la frecuencia relativa, y le puedes poner eso como, PLT, punto, YLABLE, y aquí ponerle, pues, frecuencia, y que en el caso, de, Density, en TRUE, es frecuencia relativa, y en el caso, de Density, FOR, es frecuencia absoluta, aquí le ponemos, le nombramos, y el eje horizontal, es, los valores, que nos está generando, con media cero, aleatores, que nos está generando, con media cero, y desviación estándar uno, entonces, ese sería, el eje horizontal, los valores, control C, aleatorios, entonces, aquí le ponemos, PLT, punto, XLABLE, y entonces, en el eje horizontal, son los valores aleatorios, que distribuyen normal, valores, aleatorios, que distribuyen normal, entonces, en esta, en esta, didáctica, de la ciencia de datos, se muestra así, como, uno con MAPLOLID, con el módulo PIPLOT, y seudónimo PLT, ya damos el seudónimo, y le damos el nombre de la función, para graficar un histograma, y le damos el seudónimo, y le damos el label, para darle etiqueta al eje vertical, y llamamos al seudónimo, es decir, llamamos al módulo PIPLOT, de MAPLOLID, a específicamente la función, XLABLE, para darle el nombre al eje horizontal, y con PLT Show, le pedimos que efectivamente lo muestre, que lo muestre efectivamente, pero también con, PLT, punto, SAFE, SAFE FIG, bueno, uno le pide, entre una cadena de caracteres, a un string, es decir, delimitando entre comillas, simples o dobles, el nombre, del archivo JPG, o PNG, donde quieres guardar este gráfico, entonces aquí le puedes decir, bueno pues, que se llame, distribución, normal estándar, la distribución normal estándar, es aquella, en la que la media, es cero, y, la desviación estándar, es uno, porque hay distribuciones normales, acampanadas, pero ya no tiene que ser de media cero, sino media puede ser cualquier otro valor, y la desviación estándar, no tiene que ser uno, o sea, la variabilidad, no tiene que ser de uno, la variabilidad promedio, no tiene que ser de uno, aquí le pones la extensión, punto, PNG o JPG, también le puedes poner la extensión PDF, y al dar, al correrlo, y ya te guarda, en el cuaderno, donde está, este, este cuaderno, perdón, en la unidad, donde está este cuaderno, en el repositorio, donde está este cuaderno, que es el de didáctica, ciencia de datos, en el de la propuesta, específicamente, en la unidad didáctica, sobre estadística, en probabilidad de estadística, en la carpeta, sobre la distribución normal, y aquí, viene que, aquí está el gráfico, el gráfico que acabamos de crear, distribución normal estándar, punto, PNG, aunque como es un nombre de archivo, me gusta mejor, como es un nombre de archivo, nunca dejarle espacios, sino muy bien escribir subguión, y no utilizar para nombres de archivos, tildes, en este estilo Python, para nombrar archivos, como te recomiendo mejor así, este otro que tenía espacios, y tildes, mejor lo borramos, y aquí ya, pues entonces, hemos presentado la distribución normal, y como generar el gráfico, y, entonces así, pues, puedes ahondar más sobre la función, RANDN, que es la función que genera números aleatorios, que distribuye el normal, del módulo random, o del módulo, o del módulo de generación, de números aleatorios, de NumPy, abreviado con el seudónimo NP, eso lo puedes hacer, bueno, aquí también te debo dejar, el vínculo, de la documentación de este, entonces aquí te lo voy a dejar, el vínculo de la documentación de esa función, específicamente, la que te recomiendo hoy, es random.random.normal, antes que RANDN, me gusta más esta, porque de una vez se escribe uno, efectivamente, el nombre normal, entonces, te voy a dar este hipervínculo, y, le vamos a cambiar acá, aquel, aquel nombre, aquí nos vamos a devolver, al normal, entonces aquí la función que queremos es, no RAND, si no, normal, pero con minúscula, y, que te quede con hipervínculo, entonces en esta línea Mardown, le ponemos corchete, para que este nombre se vuelva, el hipervínculo, y, que nos quede de manera implícita, la URL a donde nos lleva, y aquí ya con eso, ya puedes acceder con facilidad, a esa documentación, que te va a decir cuáles son los, en principio los, los parámetros de esta función, de esa función normal, que van a ser LOCK, ESCAL, y SIDES, y él te va a decidir, bueno, LOCK, de qué tipo es este parámetro, qué valores le debes de dar, la ESCALA también, y el SIDES también, y, te dice también, bueno, pues esa distribución normal, cómo está definida matemáticamente esa función, que está definida como, o como una función exponencial negativa, y, de ahí que se ha acompañado, nada, y, le muestra ejemplos, de utilización de ella, y ejemplos de gráficos, una belleza, entonces así puedes obtener, toda la documentación, a través de este vínculo, y aquí ya bueno, pues aquí, te hacemos práctica, sobre, es que si le, si llamo esa función, nf.random.normal, normal, y, ya no le, ya, si le dice simplemente 2, te genera, en este caso, genero, bueno, vamos a darle, recorramoslo de nuevo, porque yo esperaría, una muestra con dos valores, y me dio, uno solo, vamos a ver, si aquí, y si le damos 3, no, tampoco, yo creo que es porque, él, esa función, ah bueno, debo de decirle, bueno, yo quiero una distribución normal, estándar, entonces, con media 0, y de varianza 1, entonces, al dárselo así, por defecto, miremos en la documentación, y él nos dice, vea, es que cuando queremos, que sea, aquí él llama, a la media, con mu, la llama mu, y, a la desviación estándar, la llama sigma, como es usual, en muchos libros, y usted, al primer parámetro, va a ser su media, el segundo, va a ser, su desviación estándar, y el tercero, va a ser, el tamaño de la muestra, entonces, usted acá le dice, ah sí, primero va a ser, mu, que va a ser, 0, el segundo va a ser, eh, sigma, que va a ser 1, para hacer una desviación estándar, y, quiere una muestra, de solo dos valores, entonces, bueno, entonces, él nos dice, bueno, esos argumentos posicionales, la muestra de solo dos valores, en una función, no se pueden dar, primero, argumentos posicionales, y luego, argumentos no posicionales, entonces, debemos de decirle, tamaño de la muestra, sample, entonces, debe ser que el parámetro, se llama sample, que es muestra en inglés, y efectivamente, todavía no, 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 no lo acepta, no espera ese argumento así, entonces, hagámoslo como en el ejemplo, que dice, bueno, pues, defina mu, antes, mu, y sigma, entonces, con definición, mmm, de variables, en forma múltiple, es decir, dos variables, entonces, escribimos al lado izquierdo, dos nombres, y al lado derecho del igual, escribimos los valores que queremos, así, que desviación, media cero, desviación estándar uno, para que, el cero se vaya a guardar, a esta variable mu, y el uno se vaya a ser guardado, a la variable sigma, eso lo llamamos, asignación múltiple, y, eh, y así, ya copiamos, entonces, solamente, mu, eh, sigma, y, ya para samples, no nos pide que le hagamos nada, y ahora si, corremos, y ahora si generamos, mire, dos valores aleatorios, que distribuyan, con media cero, y desviación estándar uno, entonces nos generó, a menos 1.28, y a 1.25, eh, eso, a mi me gusta hacer, como la práctica, de lo que significa, aquí vamos a poner, con la función que estamos tomando, es normal, me gusta más, eso es como más didáctica para mi, que ran m, me gusta más esa, me parece más adecuado, cuando uno quiere hablar, sobre la distribución normal, pues utilizar precisamente, la función normal, del módulo random, de numpy, y, cuando uno quiere ver eso, usted puede, ver que la media si es cero, usted le pide, hombre, calcúleme, la media, volvamos al cuaderno, y digámosle que, que calcule la media, de esos datos que acabo de construir, entonces usted le puede decir, bueno, de estos datos, control C, calcúleme, la media, entonces usted le, control, mientras le dice, hombre, pues con, eh, vamos a decirle, con, np.mains, con la media, y para que él me calcule, el promedio de esos dos datos, y vea que efectivamente, eso se va a acercar, ese promedio, a medida que la muestra, se aumenta en tamaño, ese promedio se acerca a cero, entonces por ejemplo, aquí ya, cuando el tamaño de la muestra, ya no sea 2, sino 20, entonces aquí, uno nos dice, vea, ya ahora si la desviación, tiende a, la media, si se está acercando a cero, ya nos dio, menos punto 1, y si lo, llego a 200, esperamos que converja más a cero, miren que ahora si ya más, converge más a cero, y luego, si es 2000, pues, converge más a cero, y si es, y entre más, tan grande sea la media, pues, los valores aleatorios que creó, se van acercando cada vez más a cero, como ya nos da, 0.007, ese sería, hasta aquí serían décimas, centésimas, milésimas, entonces ya nos dio, del orden de milésimas, la media, de valor negativo, entonces así usted ve que, que significa que la media sea cero, y la desviación estándar, sea uno, entonces uno dice así, STD, o desviación estándar, de esa muestra, y va a ver que eso también tiende a uno, miren que efectivamente, la variabilidad en promedio, es de uno, de estos datos, de estos 20.000 datos, y puede ser, en el de no, 200.000, entonces ya tendrás una desviación estándar, aún más cercana, a uno, entonces acá, miren que efectivamente ya, un punto 9997, y si le ponemos, dos millones, pues entonces, ya tenemos, mucho más cercano a uno, tenemos, punto 9999, la desviación estándar, entonces así ves, como el significado, de esos dos parámetros, asociados a la función, norma, los cuales son, mu y sigma, mu es el nombre, de una letra griega, y sigma, de otra, de la S minúscula, de los griegos, que se utiliza usualmente, para denotar, la desviación estándar, en la estadística, bueno, ya si yo creo que, ya te podría dejar hasta aquí, después lo voy a poner acá, en el cuaderno, sobre describir la regla de tres, de la distribución normal, y aquí, viene pues como, poner en el cuaderno, esas, todos esos comentarios, que nos da, la documentación, de la librería NumPy, alrededor de esa función, norma, del módulo random, de la librería NumPy, asociada a Python, y aquí están los referentes, y, dentro de este modelo, pues, queremos de que, al final, también, vincular, el aprendizaje, en este caso, hay que vincular, este cuaderno, al de, al cuaderno, sobre la distribución uniforme, y el de la distribución uniforme, vincularlo, con el de las correlaciones, de Pearson, y que siempre, podamos evaluar, si se obtuvieron, los, los objetivos de aprendizaje, a través de este vínculo, de un form, de, de un formulario, de Microsoft, en este modelo, de pedagogía invertida, que fundamenta, nuestra, nuestra enseñanza, en, ciencia de datos, y también, dentro de este modelo, pues, tenemos, además de los referentes, bueno, pues, establecerle, pruebas cortas, entonces, aquí también, te pondremos, como, alguna pruebita, corta, que, pueda medirte, en cuanto a, la comprensión, de todo lo que aquí se presenta, entonces, aquí, nuestro modelo, nos pide, hacer un cuisecito, proponer un quiz, para que la persona, eh, pueda medir, qué, qué tanto ha adquirido, habilidades, ciencia de datos, en este caso, la habilidad, de manejar la función normal, entonces, aquí, yo te pido, por ejemplo, una tareita, y es, eh, genere una, matriz cuadrada, eh, con datos aleatorios, que distribuye normal, una matriz cuadrada, de tamaños diversos, de tamaño 2x2, 3x3, 4x4, entonces, genere, genere, una, matriz, cuadrada, de tamaño, n por n, n por n, n times, n, en lenguaje latex, eh, para, valores, crecientes, de n, para ver, como esa función, normal, sirve, no solamente para crear muestras, en forma de vectores, sino en forma de matrices, entonces, en este caso, de matrices cuadradas, entonces, en realidad, es para crear arreglos matriciales, en general, de muestras, que distribuyen normal, que distribuyen normal, en el sentido de, distribuir acampanado, en el sentido de ser una exponencial, negativa, o cuadrática negativa, eh, muchas gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal, y darnos su like, o su dislike, y darle a la campanita, para que le lleguen, todas las notificaciones, es porque, en didáctica de datos, tratamos de crecer, en función, de lo que las personas, nos vayan orientando, para poder, en este, en este mundo, pues, seguir ayudando, a la adquisición, de habilidades, en ciencia de datos, muchas gracias.